Estuvo cerca. Un nivel menos. Faltan tres. ¡Un guardia! Espejo Mágico, contesta. ¿Cuál es el camino más rápido al nivel dos? Si dan vuelta aquí, llegarán al gran pasillo que las llevará en la escalera secreta. ¡Perfecto! Pero cuidado, el gran pasillo tiene trampa. Con rayos láser. No estabas bromeando. ¡Mira! Al final del pasillo. La escalera secreta. Entonces tendremos que cruzar los lásers. Pero tengan cuidado. Si tocan uno de esos rayos, activarán la alarma que alertará a los guardias. ¡Buena suerte! ¿Y ahora qué? Ya sabes qué hacer. ¡Desplegar baile! Estilo y gracia al bailar. Es lo que una princesa debe demostrar. En punta a sus pies siempre tienen que estar. Y sabe cuándo moverse y cuándo esperar. Pero el baile de esa misión no es el que bailas en un gran salón. Si está en una torre sin poder escapar, es un baile que la va a liberar. Por tu vida a bailar. Por tu vida a bailar. Saltando ligera, valiente y audaz. Por tu vida a bailar. Por tu vida a bailar. Esquivar los problemas sin parar de bailar. Mientras bailas por tu vida a bailar. Estamos a medio camino de la escalera secreta. ¿Alguna señal de los guardias cambio? Ninguna. Por ahora. Toca el láser y podría acabar. Nos descubrirían. Eso no puede pasar. Luchando, flotando, con sagacidad. Como una gacela, gran velocidad. Vuela como ave, luego aterrizarás. Y no te ensuciarás. Por tu vida a bailar. Por tu vida a bailar. Saltando ligera, valiente y audaz. Por tu vida a bailar. Por tu vida a bailar. Esquivar los problemas sin parar de bailar. Mientras bailas por tu vida a bailar. ¡Oh, no! ¡La alarma! ¡Vamos! Podemos lograrlo. ¡Espera! ¡Cámaras de seguridad! ¡Rápido! ¡A la pared! ¡Guardia de la Torre Tyrone! ¡Contesta! ¡Que activó la alarma! Buscando. Es el salón de los flashers. Pero no veo a nadie. Ve a la celda de las princesas y asegúrate de que no escaparon. ¡Allá voy! ¿Princesas? ¡Guardia de la Torre Tyrone! ¡Contesta! ¡Han escapado! ¿Escaparon? Pues estén donde estén, las hallaremos. Asegura la salida. Suena las alarmas. Y detén a esas princesas. La puerta se está cerrando. Tenemos que llegar a la escalera secreta. ¡Vamos! Ahora corre. La escalera secreta. Espejo mágico. Reporte. No hay guardias a la vista. Pueden seguir hasta el nivel uno. Nadie podrá vernos en la escalera secreta. Las veo en la escalera secreta. Están bajando por el nivel tres. Las interceptaremos ahí. ¡Guardias aproximando! ¡Alto! ¡Hacia atrás! ¡Sí! ¡Atrápanlas! ¡Alto ahí! ¡Nos atraparon! ¡Princesas! ¡Por esa puerta! ¡Está aturada! ¡Alto! ¡Alto, princesas! ¡Empuja! ¡No podemos dejar que escapen! ¡Vamos! ¡Espejo mágico! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Rápido! ¡Allá adelante hay un ascensor! ¡Deprisa! ¡Alto! ¡Alto, princesas! ¡En serio! ¡Alto! ¡Es en serio! Ahora vamos abajo, hermana. ¡Ciertamente! ¡Están bajando hacia el nivel uno! Y estaremos esperándolas abajo cuando salgan. ¿Sabes que los guardias estarán esperándonos? Hermana, necesito tu ayuda. ¡Bien pensado, hermana! ¡Dame tu mano! ¡Hermana, ya casi salimos de aquí! ¡Ya las tenemos! ¡Atención, princesa! ¡Prepárense para ser capturadas! ¿Eh? ¿A dónde se fueron? ¡No pueden estar lejos! ¡Empieza a buscar! ¡No he cansados! ¡No he cansado! ¡No he cansado!